Pásame la maldita manguera, si no dejo hacer tu lío, aquí vimos que fue Pásame la maldita manguera, si no dejo hacer tu lío, aquí vimos que fue Pásame la maldita manguera, si no dejo hacer tu lío, aquí vimos que fue Pásame la maldita manguera, si no dejo hacer tu lío, aquí vimos que fue Pásame la maldita manguera, si no dejo hacer tu lío, aquí vimos que fue Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Skoridu bam bam Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, scobidu bam bam, scobidu bam bam, scobidu bam bam, y la cosa suena ra, scobidu bam bam, 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 scobidu bam bam Y la cosa suena rara, y la cosa suena rara Scooby-Doo-Bam-Bam, Scooby-Doo-Bam-Bam Y el pum 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 pum, y el pum 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 Y el pum 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 pum, y el pum 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!